Presidenciables con chalecos antibalas, amigo. Luisa González también se suma a Daniel Novoa. Los dos candidatos finalistas a la presidencia del Ecuador ahora hacen campaña anticipada y ambos con chaleco antibalas. Luisa se había resistido, pero pasó algo. Daniel Novoa, de la alianza ADN 435, el día del debate, dijo que había recibido amenazas y al consultarle si se trataba de amenazas de muerte, esquivó la respuesta y solo dijo que de vida no eran. De su parte, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, a finales de agosto también, anunció que recibió amenazas de muerte durante las actividades del 2 de septiembre en Imbabura y Carchi y portó también chalecos antibalas. Recordemos que en Ecuador durante el 2022 y lo que va de 2023, al menos una veintena de políticos han sido asesinados, entre ellos el candidato presidencial de Construye, Fernando Villavicencio, y el alcalde de Manta. El primer hecho ocurrió apenas el 9 de agosto. Vamos a escuchar qué dice Luisa González sobre esta amenaza, que es su declaración más reciente. Hay un proceso que se está llevando en Fiscalía respecto a lo que manifestó una persona que fue detenida, que está siendo procesada, de apellido Mancilla, donde dijo que tenía unas bombas que iban a ser entregadas para atentar contra la vida de Luisa González. Dado eso, me he visto en la obligación de usar chalecos antibalas y de aceptar el ofrecimiento del gobierno de que las Fuerzas Armadas también me brinden seguridad. Ahí ustedes tienen a la candidata.